Cátedra de Anatomía A.C. Profesor Dr. Ángel Narduzzi Anatomía aplicada del hombro Antes de comenzar quisiera presentarme. Mi nombre es Ricardo Daniel Vieta, soy técnico preparador de anatomía en la Cátedra C. Hace muchos años que vengo desempeñando estas tareas y me dedico mucho a la disección y a la anatomía aplicada porque he visto la necesidad de esta disciplina a lo largo no solo de la carrera sino después de graduados. Es así que llego a la Asociación Argentina de Artroscopía, a la Asociación Argentina de Instrumentadores Quirúrgicos con los cuales realizo cursos de capacitación y entrenamiento de su personal. Ustedes mismos a lo largo de vuestra carrera podrán valorar la necesidad que tiene el médico de hoy en día el refrescar los conocimientos anatómicos y reivindicar las ciencias básicas a través de los avances tecnológicos. Bueno, ¿cómo aplicamos lo estudiado hasta el día de hoy? ¿Cómo podemos darle sentido a lo que uno ha estudiado o que ha leído? Es objetivo de esta presentación no solamente reconocer las estructuras anatómicas, tanto en radiografías como tomografía computada, resonancia magnética, que son métodos de diagnóstico por imágenes, estudios complementarios que van a arribar a un diagnóstico final, sino también darle sentido a lo estudiado a través del reconocimiento de lesiones más frecuentes en la región del hombro, que es el tema que nos ocupa. Por ejemplo, reconocer una fractura clavicular, una luxación acromioclavicular, escápula humeral y una rotura del manguito rotador, que es una patología muy frecuente, sobre todo en deportistas de alta performance y en personas de edad. Bueno, comencemos refrescando un poco cómo está constituido el hombro, la articulación del hombro, desde su esqueleto a las articulaciones. Tenemos la escápula por un lado, el húmero en su tercio proximal, tercio superior, y la clavícula. Dentro de la articulación del hombro, lo cual se denomina genéricamente articulación del hombro, intervienen tres articulaciones importantes que son la escápula humeral, que es la más relevante de todas, ya que es la que presenta todos los movimientos y es la articulación más móvil de todo el organismo, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Bueno, ¿qué tenemos acá? Como su título lo indica, es una radiografía de tórax frente. Esta es una radiografía de fácil acceso, normalmente una en su casa tiene alguna propia o de algún familiar o amigo. Y acá podemos reconocer ciertas estructuras que ustedes ya han estudiado. Esta línea que vemos acá corresponde a la clavícula del lado derecho, clavícula del lado izquierdo, la columna cervical y las primeras vértebras dorsales, todo lo que es la silueta mediastínica y la silueta cardíaca, los dos hemidiafragmas de los músculos que separan el tórax del abdomen. Y si nos focalizamos en las articulaciones del hombro propiamente dicho, podemos observar el tercio proximal del húmero, el acromion, la clavícula y la apófisis coracoides. El borde interno o borde espinal de la escápula y el borde externo o borde axilar que mira hacia la axila del hombro. En este caso estamos tratando de hacer una correlación entre las piezas óseas aisladas y lo que se reconoce en una radiografía de hombro de frente. Como la flecha verde lo indica, tenemos la articulación acromio-clavicular, en rojo la articulación escápula-humeral, recuerden su cápsula, tanto superior como le envuelve todo a nivel de la línea articular del húmero a modo de un manguito. Esto sería la axila. Y acá tenemos la cavidad glenoidea. Esta es la articulación escápula-humeral, es la que yo mencionaba que era la articulación más móvil de toda la economía. En este caso supongamos que viene a la consulta un paciente con estas diferencias en el hombro izquierdo y en el hombro derecho que yo quiero remarcarles. Fíjense el hombro izquierdo redondeado, la continuación con el cuello, el relieve de las clavículas, el manurio del esternón, la otra clavícula del lado izquierdo. Esto que estamos haciendo se denomina anatomía de superficie, el reconocimiento de los elementos o reparos óseos de la superficie, el surco delto pectoral. Pero lo que nos llama la atención en este hombro derecho es que este es redondeado y este otro está cortado a pico. Esto en semiología traumatológica se conoce como signo de la charretera. Es como si estuviese usando una hombrera este hombre. Y ante este caso, lo más sencillo es preguntarse si estaría indicada solicitar una radiografía y la respuesta es afirmativa. Muy bien, hemos realizado nuestra radiografía de hombro frente y observamos con esta línea punteada la posición y la ubicación del tercio proximal del húmero. Recuerden, en la diapositiva anterior debería estar ubicada acá la cabeza humeral y sin embargo está descendida, debería estar ocupando el espacio debajo de la articulación acromio-clavicular y sin embargo está descendida. Repasemos las estructuras, el borde axilar de la escápula, el borde espinal de la escápula y la clavícula en toda su extensión. Pero algo que nos llama la atención es este fragmento que está acá dando vuelta y que corresponde a la eminencia externa que es el troquíter. Recuerden ustedes el troquíter externo, el troquín interno. ¿Esto por qué sucedió este desprendimiento? Porque al ser una luxación traumática el salirse abruptamente de la articulación, el húmero, arrastra consigo a los músculos del manguito rotador. Estos músculos son el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor que se insertan en esta carilla ósea. al luxarse el húmero los músculos tiran de este fragmento y lo desprenden de la cabeza humeral. Entonces por eso aparece en esta posición en la radiografía. Muy bien, haciendo un correlato de esa radiografía con las piezas óseas vemos el húmero como ha abandonado su posición normal y en una vista lateral vemos que el húmero se ha desprendido hacia abajo y hacia adelante y a veces impactándose en el borde anterior de la glena. Acá lo vemos el simulador en las piezas óseas como este húmero se ha desplazado hacia abajo y adelante y se ha enclavado en el borde anterior de lo que sería la cavidad glenoidea. Esto suele producirse cuando las luxaciones son reiteradas es decir que no se reparan y vuelve a salirse con mucha facilidad el hombro de su posición habitual. Aquí estamos comparando una glena normal y una glena patológica como la que le mostré recién. Este aquí que la glena la cavidad glenoidea se la representa o se le esquematiza como una esfera de reloj siendo la hora 12 en la parte superior hora 6 en la parte inferior hora 3 en la parte anterior y hora 9 en la parte posterior para una glena derecha. Lo normal es esta ausencia de hueso ¿ven? esta silueta que se produjo como consecuencia de luxaciones reiteradas del hombro y a medida que se va saliendo en distintas oportunidades el húmero de su lugar se va desgastando. Esto confiere una inestabilidad muy importante porque reduce la superficie articular de la escápula entonces la cabeza humeral se escapa con mayor facilidad. en este caso vamos a observar un hombro cortado en forma horizontal transversal axial como se denomina en diagnóstico por imágenes y tenemos que reconocer las siguientes estructuras convencionalmente esta vista es desde los pies del paciente es una decisión que han tomado los médicos radiólogos para interpretar las imágenes que vamos a ver a continuación por lo tanto esto es un hombro derecho tenemos la piel tejido celular subcutáneo acá tenemos parte del músculo deltoides que envuelve que envuelve toda la articulación del hombro acá tenemos el infraespinoso que va al troquíter recuerden esa imagen que veíamos en la radiografía acá adelante tenemos la corredera bicipital con el bíceps en su interior y acá tenemos el troquín con el músculo subescapular pasando por delante de lo que es el rodete glenoideo esta espícula que yo les mencionaba que se va rompiendo y se va desgastando la parte anterior de la cavidad glenoidea y acá tenemos el rodete glenoideo posterior acá nos encontramos frente a una tomografía axial computada de hombro y vemos como la flecha verde indica que la cabeza humeral ha salido de su posición original y se ha dirigido hacia adelante y hacia abajo en este caso acá tenemos la cavidad glenoidea con su borde anterior desgastado porque es una luxación residivante es una luxación que se ha repetido en varias oportunidades tanto es así que el borde anterior a medida que se fue desgastando de la cavidad glenoidea ha dejado una marca de impacto en la cara posterior del húmero para que ustedes se ubican esta es la fosa subescapular con el músculo subescapular acá tenemos los arcos costales seccionados esta es la clavícula y los campos pulmonares el deltoides está a este nivel y acá estaría ubicado el infraespinosa en este preparado hemos seccionado la cápsula articular hemos desprendido el húmero y hemos dejado expuesta la cavidad glenoidea de la escápula y el rodete glenoideo que la contiene con la inserción en hora 12 de la porción larga del músculo bíceps por delante tenemos el músculo subescapular y parte de la cápsula que está reforzada por los ligamentos glenomeral superior a este nivel el córaco humeral que está seccionado el glenomeral medio y glenomeral inferior que es el más amplio de todos pero es el más débil a su tiempo acá tenemos la espina del homóplato la localización o el lugar donde debiera estar el supraespinoso este es el infraespinoso y este es el redondo menor recuerden que en hora 6 en la parte inferior de la glena se inserta el músculo tríceps en este ejemplo cuando hacíamos referencia a la pérdida de stock óseo por parte de la cavidad glenoidea en las luxaciones residivantes acá lo vemos en una tomografía axial computada comparando un hombro normal con un hombro patológico que ha sufrido reiteradas luxaciones y ha demostrado cómo se va desgastando esta superficie fíjense ustedes que casi llega hasta una pérdida diríamos del 40% de la superficie articular articular de la glena en relación a la superficie articular del húmero que es seis veces mayor la superficie articular del húmero que la superficie articular de la glena bueno llegamos a la parte donde tienen que pensar un poco y tratar de aplicar lo que han estudiado hasta ahora esta es una radiografía de frente de hombro derecho donde podemos observar con la letra A referenciada a la clavícula con la letra B referenciado el acromio y con la letra C referenciada la apófisis coracoides muy bien dicho esto creo que resulta más que evidente que la clavícula está fracturada en su tercio medio esto se puede solucionar desde un simple yeso hasta la colocación de plaquetas o dispositivos implantes especiales para realinear esta fractura y que suelde la fractura en una forma lo más anatómica posible pero quiero que presten atención y analicen esta lesión porque yo estoy preguntando qué ligamentos están lesionados ¿se puede descubrir otra lesión? sí es así si tomamos el acromio en referencia a la clavícula vemos que están separados y esto y esto es porque hay una luxación acromio clavicular a veces solamente en los traumatismos se produce esto no se alcanza a romper la clavícula pero se luxa la clavícula del acromio se separa pero para que eso sea posible hay que contar o tener en cuenta que se han lesionado algunos ligamentos ¿y cuáles son esos ligamentos? son los ligamentos que vinculan la apófisis coracoides con la clavícula bueno aquí hemos puesto un ejemplo de cómo se puede resolver cómo se puede fijar esa fractura que veíamos en la radiografía acá tenemos la clavícula con una serie de tornillos fijando una placa y acá tenemos un implante que está colocado para mantener el ligamento con aire porque el trapezoide estaba indemne acá tenemos el ligamento acromio coracoideo este por debajo de este cruza el supraespinoso en busca del troquíter acá también se está recomponiendo ese ligamento acá estamos viendo una artroscopía insertamos la cánula debajo del espacio subcoracoideo ponemos una guía pasamos una clavija después hacemos el pasaje de una mecha y por el interior de esa mecha tomamos un hilo de características especiales que vamos a sacar fuera del hombro y vamos a pasar unos hilos muy resistentes que llevan un implante un botoncito y otro y otro botón arriba el cual es anudado para reducir la fractura perdón la luxación acromio clavicular muy bien llegamos al manguito rotador el manguito rotador está compuesto por los músculos ya mencionados supraespinoso infespinoso y redondo menor conjunto con el subescapular por delante y esta es la zona donde normalmente se lesiona a nivel del supraespinoso y del infraespinoso menos frecuentemente hay una lesión del subescapular pero es una lesión muy dolorosa a la cual tenemos que recurrir a reparar este es el ligamento acromio coracoideo como les mencioné anteriormente por debajo de él pasa el músculo o el tendón del supraespinoso como podemos evaluar las lesiones de este manguito acá tenemos en un corte frontal de hombro acá está la clavícula acromio la articulación acromio clavicular el tendón del supraespinoso pasando por debajo de esta articulación el músculo deltoides el rodete glenoideo en su parte más superior el tendón de la porción larga del bíceps llegando ahora a 12 el rodete glenoideo inferior y la cápsula reforzada por el ligamento gleno humeral inferior si hacemos el correlato de la resonancia nuclear magnética tenemos el acromion la clavícula el músculo supraespinoso en su tendón en búsqueda del troquíter el deltoides pero encontramos acá una brecha una falta de tendón porque el tendón debiera continuarse de la misma forma que se continúa acá hasta el troquíter esta es una rotura del ligamento de inserción del tendón de inserción del ligamento supraespinoso acá vamos a ver una reparación justamente del tendón del supraespinoso por artroscopía se toma el tendón retraído para ver si llega al lugar donde se debe reimplantar hacemos un cruentamiento del espacio para que esto pueda cicatrizar que sangre cicatrice se pasan esos hilos que veíamos en el video anterior que son unos hilos muy potentes para poder reinsertar acá los vemos para poder reinsertar el manubrio el manguito rotador y ahora con una mecha o un punzón se realiza un pequeño orificio de aproximadamente 4 milímetros se tensan esos hilos y se impacta un tornillo para fijar esa sutura y que ese tendón cicatrice y pegue a nivel del troquíter de donde se había desprendido en este caso vemos una reparación de lo que sería el borde anterior del rodete glenoideo estamos cruentando de vuelta para que esto cicatrice por esas cánulas pasamos una sutura a través de una aguja la tomamos y pasamos esos hilos resistentes que yo les mencionaba para poder fijar este rodete glenoideo que está desprendido van a ver que estos hilos se enhebran en una sutura que va a llevar una especie de lazo y después se coloca a través de una perforación con un punzón o una mecha un implante que va en su aplicador y ahí se ajustan las hebras y se impacta ese tornillo o ese tarugo para sujetar el labrum a la cavidad glenoidea después se corta el excedente de sutura y se pueden hacer varias suturas hasta reparar todo el labrum desprendido de esta manera se soluciona inicialmente una luxación de hombro bueno espero que esto les haya sido útil y los haya incentivado para poder seguir estudiando anatomía porque les garantizo que cada vez que me toca hablar de estos temas realmente donde más hay que hacer hincapié es en la anatomía de la región para poder manejar tanto el diagnóstico de las patologías como la resolución de dichas lesiones o patologías les agradezco mucho la atención y espero poder serles útil en un futuro no muy lejano muchas gracias gracias